¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo de lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes primero de agosto al domingo 7 de agosto del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues primeramente quiero agradecer a cada uno de ustedes por sus comentarios. El último que he recibido el día de ayer, entre ayer y hoy, es de Lupita. Y bueno, Lupita, la verdad, me ha conmovido tu comentario. Te lo agradezco, lo voy a contestar todavía. Y pues sí, estamos todos en sincronía. Y es importante el poder compartir, conversar un poquito para, pues más bien, confirmar de que no ando tan errado. O los ángeles no andan tan errados más bien con la energía que se percibe. Bueno, pero es nuevo mes, es agosto, entonces vamos a darle la bienvenida de corazón. Vamos a mantener nuestra fe en alto, nuestra vibración en alto. Te recuerdo, si te cuesta trabajo, meditar, hacer yoga, pon música. La música es una de las maneras más sencillas de elevar la energía, ¿ok? Entonces, de hecho, como comentario con mi padre, le he puesto música y ha ayudado bastante a que sus fases de enojo bajen. Entonces, bueno, yo creo que, pues ayuda mucho la música. Vamos a empezar con la lectura de esta semana. Sin mucho preludio, empiezo con las cartas de Torin Virchow, de la Virgen María. Escojo una carta, me sigo con mis cartas, que son estas de acá, escojo tres. Y luego termino con la sanación con los ángeles de Torin Virchow nuevamente, ¿ok? Siempre me guío por mi intuición, escucho mi voz interna, ese es el comienzo de la espiritualidad. Así es como nos comunicamos o se comunican los seres de luz, los ángeles, los maestros ascendidos con nosotros. Y vuelvo a recordarles, lo importante es tener la disposición a cambiar, a hacer este crecimiento, a tener este contacto con la divinidad. Es una, como dicen en la religión católica, es una comunión, ¿no? De una manera consciente, yo decido, quiero vivir de este lado y no de este lado, ¿no? Entonces realmente es decir, yo quiero este contacto con lo divino, yo quiero esta espiritualidad, yo quiero este camino. Y es abrirnos de mente y de corazón, hacerlo de una manera muy consciente. No tiene que ser muy sofisticado la oración o el rezo, sino simplemente el abrir el corazón, la mente, hablar. Yo hablo como si fueran mis amigos, con los ángeles, con Dios, con la Virgen María. Les digo, estoy consciente, quiero entrar en esta comunión, en esta comunicación, en esta relación de amor. Aquí estoy con el corazón abierto y estoy en la mejor disposición a escuchar sus mensajes, a que me apoyen y me guíen en mi vida diaria y en mi camino a la espiritualidad. Así de sencillo. Y que quede claro, somos diversas almas que están en este mundo, tenemos diferentes misiones, diferentes experiencias, diferentes vivencias. Nadie es mejor, nadie es peor, todos somos iguales. Tenemos, como decía, diferentes experiencias y nos encontramos en diferentes ciclos de nuestras vidas. Entonces, esto hago hincapié, porque luego el ego entra como muy fregón de yo, yo ya soy esto y esto, ya hice esto y ya recorrí esto. Y tú que no despiertas todavía y eres un ser de sombra, puedo decir algo. Este, pues ya tiene un cargo de soberbia. Hay una de Rumi, creo que es de Rumi, no sé seguro, pero lo vi por ahí en Facebook y me llamó mucho la atención y me encantó. Y dice básicamente, este, cuando eres joven agradeces tu inteligencia, porque a través de tu inteligencia vas creciendo espiritualmente y vas cambiando al mundo y mejorando el mundo y haciendo de este mundo un mundo mejor. Y luego dice algo similar como, y ya cuando he crecido y soy más maduro y tengo más edad, tengo sabiduría. Y la sabiduría me ha enseñado de que cambio el mundo a través de cambiarme a mí. Entonces decido solo trabajar en mí y desde esa energía, cambiando yo, cambiando mis fallas, trabajando en mis virtudes, haciendo cosas positivas para mí y para mi entorno, me he dado cuenta que es más eficiente a que se trata de cambiar el mundo. Inteligencia y sabiduría, ¿no? Entonces, lo dice mucho más corto y más bonito, pero al fin y al cabo, a esto es a lo que quiero llegar, ¿no? Entonces, lo comento porque hay mucha gente que dentro del entusiasmo de este crecimiento espiritual, que es normal, que a mí también me ha llegado a pasar, bueno, me pasó en el pasado, pues, o sea, como digo, todas las respuestas están en ti, están en uno. Entonces ya cuando hay esta comunión, esta comunicación y empiezas a percibir mucha información, mucha, como decía, inteligencia, ¿no? Entonces, quieres cambiar el mundo y lo quieres compartir con mucha gente y este... Pero hay mucha valoración dentro de este proceso y terminas al fin y al cabo viendo que cada ser es responsable por su propia vida y no puedes hacer más que compartir tus conocimientos hasta cierto grado con mucha cautela, con mucha discreción, con mucho amor, siempre guiándote por lo que te dicen tus seres de luz, tus maestros ascendidos, siempre es importante el escuchar, no simplemente vaciar toda esa información que tiene uno, ¿ok? Es muy importante eso de saber respetar y no imponer situaciones. Muy bien, empezamos con la lectura de la semana del primero al siete de agosto. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Marriage, matrimonio. Me sonrío porque, bueno, como saben, ya llevo 22 años soltero. Y yo en lo personal, bueno, no creo que en esta semana llegue a casarme porque ni pareja tengo. Pero para mí en lo personal, marriage tiene que ver con unión y unión familiar. Es el comienzo de un lazo entre dos personas, un compromiso de amor, de lealtad, de fidelidad, etc. Y que empiezan a formar una familia. Y también quiero que quede claro, la familia es en todo el sentido extenso de la familia, ¿no? Si son hijos biológicos o si son hijos adoptados, si son hijos cuadrúpedos y con alas. Es el conjunto de seres que deciden vivir juntos, ¿no? Sea un kibbutz, no importa. Entonces, bueno, la carta dice... Yo me comprometo a tener una relación sana con Dios, conmigo misma, conmigo mismo y con mi pareja. Entonces, como decía al principio, esta relación donde digo esta comunión, ¿no? Con Dios, con lo divino, de una manera muy consciente, digo yo quiero esta relación. Me comprometo de corazón. Lo hago no solo con convicción, sino lo hago desde lo más profundo de mi corazón y con la mayor alegría y el mayor amor incondicional de comprometerme a esto, ¿no? Yo cuando empecé las lecturas con las cartas, la verdad, me llegó a través de una meditación con la Virgen María. La cual creo que hasta ahorita ha sido la más poderosa que he tenido. Y esta ya lleva, pues, mucho tiempo atrás. Siete años, ocho años, la verdad, no me acuerdo. Pero fue totalmente conmovedora. Y recibí el mensaje de la Virgen que quería que hiciera estas lecturas. Y pues las empecé a hacer y sin un gran conocimiento, no sabiendo bien cómo funcionaba YouTube, etc. Y después de las cartas salió el escribir el libro, etc. Y a lo que quiero llegar es una cosa lleva a la otra. Y es importante escuchar a los mensajes de los ángeles. Pero en el momento que recibí esta petición de la Virgen de hacer los oráculos, de escribir el libro, yo me comprometí, ¿no? Dije, ok, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer una vez a la semana, igual que me había comprometido a hacer las meditaciones en mi casa todos los jueves. Lo hice por algunos años con muchísimo amor, hasta que empezó la pandemia y ya no fue posible. Pero igual ahí creo que se cerró ese ciclo porque ya aporté lo que tenía que haber aportado en esas meditaciones en casa, ¿no? Pero como este medio es mucho más extenso, como el libro, al igual, pues voy a seguir haciéndolo mientras Dios lo permita, ¿no? Entonces ese es el compromiso, es esa lealtad. Y es la que también agradezco nuevamente a cada uno de ustedes, los suscriptores. Hay muchos que llevan años siguiendo este canal. Y bueno, nuevamente les agradezco. Muy bien, empecemos. Para el día lunes y martes la carta dice, celebración. Y es el arcángel Janiel, el arcángel de la alegría. Y dice, mi vida es un presente, es un regalo. La celebro ahora. Vivo en el presente con gratitud. Festejo en la gracia divina ahora. Viva. ¿Qué? No voy a unar mucho. Vamos a ver cómo prosigue esto. Por el día miércoles y jueves la carta dice, humildad, gratitud. Y dice, arcángel Sandalfón. Humildad proviene de humos, que significa tierra. Gracias, Sandalfón, por no dejarme perderla de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Bueno, hasta ahorita lo que está diciendo el oráculo es realmente el gozar nuestra vida, el gozar el presente, el celebrar nuestra vida. A pesar de todo, como había puesto en el video anterior y lo sigo reafirmando, todo es pasajero. Nada es para siempre. Y eso es muy importante tenerlo en mente. Sea desde que me gané el Oscar y estoy festejando y llevo una semana en un éxtasis fabuloso. Bueno, al año habrá otro ganador del Oscar. Y pues, ya habrá pasado, ¿no? Pero al igual cuando estamos en una situación muy difícil, sea emocional, financiera, casi siempre se nos junta todo. También no es para siempre. Entonces, eso es muy importante tenerlo en mente, ¿no? Si tienes igual a un familiar que está enfermo, como fue en el caso de mi mamá que estuvo en el hospital. Bueno, no es para siempre, ¿no? Entonces, tener esto muy, muy claro de que nada es permanente, nada es para siempre. Es una situación tal vez difícil y tiene su ciclo. Y tiene que empezar y tiene que culminar, tiene que terminar. Pero lo importante de todo esto es sacar el aprendizaje de esa vivencia. ¿Qué es lo que saqué? ¿No? Y como decía en el video anterior, las virtudes que nos ayudan para eso es la gratitud, que está haciendo aquí mucho hincapié, la carta, el amor incondicional, ¿no? La compasión, son las virtudes principales. La humildad también o la honestidad, ¿no? De reconocernos, como lo que decía del cilindro, ¿no? Con las perspectivas o como me proyecto ante la sociedad o ante la familia. Entonces, bueno, mantenernos humildes, trabajar en nosotros, agradecer, celebrar. Es algo difícil a veces, todo cuando amamos a la gente que nos rodea, en este caso, por ejemplo, mis papás. Es una situación muy difícil para ellos, en general, para toda la gente que les rodea. Hay mucha tensión. Hay un día que es bueno, el otro es pésimo, el otro es malo. Luego le siguen tres malos. Luego son dos muy buenos. Y es una montaña rusa de emociones, ¿no? Y de tensiones y de egos que intervienen y cada quien tiene su opinión. Entonces, es algo estresante toda esta situación. Yo lo que saqué de conclusión es que a pesar de toda esta situación, yo, René, soy una persona que agradece la vida, que está feliz, que disfruta de su vida, que da gracias por su vida, por el bienestar que está viviendo, por tener salud, etc. Y entonces, ahí es importante el poder soltar también lo que no me corresponde. Yo, dentro de mi capacidad como maestro de Reiki, por ejemplo, dije, bueno, que voy a apoyar a mi mamá, le voy a dar Reiki. Le pregunté a mi papá, se negó, no quiso. Y la regla es de que si no tienes la autorización, no puedes dar Reiki. Punto. Después del Reiki, mi mamá se sintió mucho mejor. Y a la media hora, de repente, mi papá estuvo totalmente lúcido, como si nunca hubiera pasado nada. Y lo disfrutamos así cuatro horas. Mi conclusión ahí fue que el universo o Dios dijo, ok, aunque este personaje se haya negado a recibir Reiki, pero a la esposa que ha vivido toda su vida alrededor de la vida de esta persona, va a sanar. Si esta persona está bien, está estable, entonces ella va a sanar al igual. Entonces, dentro de su sabiduría, Reiki llegó a donde tenía que llegar. Y Reiki, pues, es la energía sanadora y de armonía de Dios. Y al fin y al cabo, esto es lo que pasó. Y la verdad, pues lo disfrutamos mucho. Fueron así como que cuatro horas de tener a mi papá totalmente consciente, coherente y demás. Y bueno, le cambió la cara a mi mamá. Pero lo que quiero llegar es, es hasta ahí. O sea, no es de yo, René, sané, sino para empezar fue Dios quien sanó y yo nada más trabajé como canal. Y no es de que ahora voy a ir cada, qué sé yo, tercer día a dar Reiki y a sanar esta situación. Yo dentro de lo que percibí, le comenté a mi mamá qué puntos tenía que trabajar ella en su vida, qué virtudes trabajar, qué hacer, qué cambios hacer, etcétera. Que hasta no lo voy a comentar porque es algo muy personal. Y cómo ella se puede ayudar, ¿no? Le di, pues, las herramientas para ella sanarse de esta situación y armonizar esta situación. Hasta ahí me correspondía, nada más. Si ella hace eso o no, es su trabajo. Es su herramienta, su vida, su decisión. Es nuevamente volvernos al comienzo de yo decido entrar a esta relación, yo decido a este compromiso. Entonces es algo muy individual. Ya nada más uno como maestro puede fungir y dar así como que, mira, acá está todo esto, te lo desglose, ahí te lo dejo de tarea. Tú hazle si quieres, si no, también. Tú decides, siempre decidimos, ¿ok? Bueno, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, crecimiento, conciencia. Bueno, yo creo que, aparte si ven, los colores son súper parecidos, ven la energía. Y, pues, los colores serían del arcángel Chamuel, el rojo y el violeta de Zadkiel, del perdón y del cambio y del crecimiento espiritual. Entonces, bueno, dice, arcángel Zadkiel, arcángel Zadkiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencia sean sutiles y amorosas. Entonces, vivo en conciencia y expando mi luz. Ok. Entonces, bueno, acá nuevamente vuelvo. Estaba mucho pensando hace rato que tengo yo que celebrar. No hay ningún cumpleaños ni no hay ninguna situación. Pero, me cayó ahorita la información. Tengo ahí, este, una demanda atorada. Este, por un contrato que no me entregaron. Que me deberían de haber entregado. Es algo técnico, administrativo. No hay dinero de por medio. Pero, este, tengo el martes la cita. Y creo que entonces me van a dar el contrato. Este, que me habían negado. Y ya, con eso creo se va a cerrar ese ciclo. Pero bueno, quiero terminar acá con el crecimiento y conciencia. Y, pues, es prácticamente lo que estaba diciendo ahorita durante todo el video. ¿No? Entonces, es dar gracias por vivir conscientemente, por la vida, por celebrar nuestra vida. ¿No? Y ser, dar gracias. Dar gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que somos. Es importante a veces hacer una pausa y ver. Y aplaudirse uno. Y decir, mira cuánto he crecido. Mira cuánto, este, ha pasado. Que más como, antes mi enojo tal vez me duraba 10 días. Ahora ya nada más me dura un día. O ya no tengo enojo. Etcétera. ¿No? Y, vuelvo a hacer hincapié. Trabajamos siempre individualmente. De adentro hacia afuera. ¿No? Yo a veces me desespero cuando leo las noticias. Y veo este mundo que está realmente muy loco. Pero muy, muy loco. Y este... Y yo siento que realmente, en conjunto, como humanidad, le decimos aquí en México, la hemos regado. O sea, cometimos varios errores. Erramos el camino. Pero bueno, no soy Dios. Pero sí, yo creo que la pandemia haría un propósito muy positivo para unirnos como humanidad. El que haya la guerra en Ucrania. El que haya más de 100 millones de gente que está sin hogar, que busca refugios. Imagínate, más de 100 millones de personas. Es la población de México prácticamente. ¿No? Son cosas que me entristecen. Que dices, no lo puedo creer. Que no crezcamos. Que todavía haya ese egoísmo. Esa pelea tan animal. Últimamente aquí en México ha habido hechos espantosos de violencia. Feminicidios. Bueno, en cada esquina. Y son cosas que me lastiman. Que digo, no puede ser. No puede ser que no crezcamos. Entonces, bueno, opto por yo trabajar en mí. Y en lo que me rodea. No puedo hacer más. ¿No? Si fuera Shakira, Piqué, una persona famosa. Tendría otra plataforma. Y tal vez podría hacer mayores cambios. ¿No? Pero no es el caso. Entonces, bueno, me quedo este canal de YouTube. Que por cierto, espero se suscriban. Y si se mantengan suscritos. Lo puedan compartir. Para expandir esta plataforma de luz. ¿Ok? Muy bien. Por último. Muchas felicidades y bendiciones. A quienes celebran algo. Cumplen años. La carta dice. Milagros. Miren que tal. Y seguimos con los milagros y las bendiciones. Entonces. ¿Qué mejor carta que milagros y bendiciones? ¿No? Sigamos celebrando nuestra vida. Sigamos en esta unión de amor. Y la familia no es solo la física. La de este mundo. Es la espiritual también. Por favor, recuerden eso. Es muy importante. ¿No? Tenemos una familia. Tenemos. Para los que son huérfanos, por ejemplo. ¿No? Tienen a su familia espiritual. Tienen. Yo sí lo siento. ¿No? A Jesús. Como el padre. Y a María. Como la madre. ¿No? Este. O encuentran tal vez en ellos un hermano. Este. Pero más bien. Sí lo siento que es paternal. El asunto. ¿No? Para la gran mayoría. Y una es la energía masculina. Y otra la femenina. Y a veces es muy importante. El saber. ¿Cuál energía. Es la que mejor te funciona. Es la que mejor te funciona a ti. Y como comentaba hace rato. ¿No? Con la meditación con la Virgen María. Yo en lo personal pensaba que era mucho más apegado a Jesús. Que a María. Y bueno. Cuando tengo una meditación. Un curso con Jesús. Fue muy padre. Fue muy intenso. Pero no hubo nada excepcional. Digamos. Y cuando tuve el curso con la Virgen María. Fue excepcional. Fue fuera de lo común. Fue totalmente. Puff. Me abrió el corazón. El universo. Etcétera. Y lo sentí mucho. Y lo sentí mucho mucho más poderoso. Que lo esperaba hacer con Jesús. Tan poderoso. Y no. Fue más bien con la Virgen María. Entonces déjate sorprender. Así funciona el universo. Siempre tenemos muchas opciones. Y ve experimentando. Qué es lo que funciona contigo. Con qué te sientes más a gusto. Dónde hay mayor sincronía. Cuál es. Siente la energía. Recuerda. Todos podemos percibir los mensajes angelicales. Y son las cuatro maneras. Ser clarividente. Clariaudiente. Claricognitivo. Y clarisensitivo. Todos podemos hacerlo. Todos. La cuestión es empezar. ¿No? Hacerlo. Cada día es un día nuevo. Y si es cuestión de ser perseverante. Constante. Amoroso. Y mantenerte siempre en esta vibración alta. ¿No? O lo más que puedas. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Pues agradezco a cada uno de ustedes su atención. Les mando un abrazo de luz. Donde quiera que se encuentren. Muchas bendiciones. Disfruten de su vida. Disfruta el presente. Suelta el pasado. Y despreocúpate por el futuro. Es ahora. Es hoy. Es a esta hora. Las siguientes dos horas. Luego vemos las siguientes dos horas. Y así. Pero disfruta. ¿No? Y realmente. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo cuando salgo y veo una flor. Me encanta. ¿No? Veo la textura. Los colores. Las tonalidades. El aroma. Percibo. A través de todos mis sentidos físicos. Y más allá de ellos. Y doy gracias. ¿No? Qué bonito está. Qué sé yo. La bugambilia. Qué bonito estás floreando. Qué maravilloso. Espectacular. Los colores. Este. Que ahora está lloviendo en México. Bueno. Pues con eso está todo limpiecito y fresco. Y se ve más intenso y más bonito. Y agradezco. Y agradezco que tengo vista. Que tengo la posibilidad de poder percibir los colores. De que tengo olfato y puedo percibir también el olor de las flores. Que por cierto. Me había dado centauro. Y gracias a Dios. No pasó a mayores. Puedo oler nuevamente las cosas. Pero sí. Me llamó mucho la atención el perder el olfato por una temporada. Más en las mañanas conocí a mi café. Pero bueno. Es esa parte. Entonces. Es eso. Celebrar la vida. Igual el aroma del café que me estoy preparando. Son las cosas diarias sencillas. Que a veces tomamos por normal. Las que es importante retomar y volver a disfrutar. ¿Ok? Y deja que todo lo demás lo resuelvan los ángeles. El cómo y el cuándo lo resuelvan la corte celestial. Solo puedes hacer tus peticiones. Y todo lo demás lo resuelve el universo. Esto es muy importante. El saber qué me corresponde. Cuál es mi responsabilidad. Qué no me corresponde. Dónde no debo de meterme. Muy bien. Un abrazo de luz. Mucho amor. Y pásatela super padre. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Un beso. Acancione. un beso. Un beso. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!